... Principalmente lo que queremos es hablar con los intendentes. Primero comunicarles y después hablar con ellos. Esta temporada que se viene, donde el turismo en Entre Ríos ha crecido de manera increíble, inédita en estos años. Solo en los dos últimos años hemos crecido un 43% y las estimaciones que tenemos son verdaderamente importantes y van a crecer mucho más la recepción de turistas nacionales y extranjeros. En lo que será el año 2014 estimamos más de 4 millones de pernotes en la provincia de Entre Ríos. Yo creo que en el verano va a ser un poco más del 50% de ese total por la diversidad de ofertas que tienen Entre Ríos. Excelente, excelente reunión. Hoy volví a hablar con él por teléfono porque había obviado un tema más que se lo planteó hoy telefónicamente. Pero fue una reunión de trabajo de dos personas que nos conocemos mucho, que tenemos afecto mutuo, que conocemos los desafíos que se vienen en cada una de nuestras provincias y en la Argentina. Y por supuesto con resultados excelentes. Así que luego también completamos la jornada con la presencia del Ministro Randazzo aquí en la provincia de Entre Ríos. Con un hecho importantísimo como es la inauguración del edificio para seguridad vial de la provincia. Pero también con algo que él quiso contarle a los centrorrianos y que es la decisión del Gobierno Nacional en la reactivación, reconstrucción, reestructuración del ramal Urquiza que como todos ustedes saben, importa a 4 provincias como Posada, Corrientes, Entre Ríos y casi 100 o un poquito más de 100 kilómetros en la provincia de Buenos Aires hasta La Croce. Es un hecho que compete claramente a un gobierno provincial que bueno, de acuerdo a cierta información que uno tiene puede opinar en un sentido u otro, pero a lo que estamos abocados nosotros es seguir manteniendo como mantuvimos estos 6 años la paz social en Entre Ríos, la convivencia en base al diálogo y en base también a estar atentos a cualquier requerimiento que pueda haber de cualquier sector de la sociedad, cosa que en todos estos años lo hemos tenido. ¡Gracias! ¡Gracias!